Música Bajo el concepto de construcciones identitarias, cuerpo, memoria y lugar, Ciudadanesco acogerá las obras de 20 artistas emergentes y 5 invitados hasta el 18 de octubre. Este año tenemos además el gusto, la sorpresa de tener la exhibición justamente dentro de las salas de Ciudadanesco. El artista margariteño Luis Mata se alzó con el primer lugar con su obra Estimación Estética de las Magnitudes Naturales. El segundo lugar fue para el arquitecto y artista proveniente de Valencia, Miguel Braceli, con su pieza Área e Intervención Participativa en la Plaza Caracas. El tercer lugar lo obtuvo la artista caraqueña residenciada en Berlín, Sol Calero, por su obra Tupi or not Tupi. Finalmente se otorgó el premio especial Residencia Artística en Pivó, Brasil, de la colección Patricia Phelps de Cisneros a la dupla de artistas Zulianos, Fabio Bonfatti y Rayli Yance, por su instalación titulada Tren. Mucha participación por parte del público, hay dúos, no solamente son un solo artista, hay dos dúos, de los cuales uno ganó un premio muy importante y la participación y el performance, o sea, es una de las actividades, digamos, importantes en este evento.